así como todos se iban a la repita de yuca entonces aquí estoy en vez de guayar la yuca le echamos en este procesador esto se va a exprimir en un pañito para sacar la harina de yuca entonces vamos a exprimirla así vamos a ver ahí está después de exprimir y exprimir esta es el agua que quedó aquí está ya al sol esto yo lo vi muchas veces en el mercado del seibo la masa de la yuca eso era el 23 el 24 de diciembre usted lo encontraba cantidad tomando el sol ahora entiendo por qué porque estoy apoyando la yuca yo después de dejar al sol aquí está vamos a ver entonces esto se va a agregar aquí en caliente en el fuego y el relleno ya se está haciendo guau se opaco esto va a ser relleno y está puesto ahorita le cuento entonces aquí estamos con esto en el fuego vamos a ver ahí está que no se peguen aquí pasándolo por el fuego poco a poco a poco se pasa por un sartén caliente o una olla caliente como esta poquito a poquito y moviendo todo el tiempo para que no se para que se haga lo menos grumo posible ahí está ahí está ahí está ahí está entonces llegó la hora del amasado este tremendo amasar todo esto y se le agrega un poquito de agua con con naranja y sal poquitito nada más esta es la masa esta es la masa y 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